Jucuapa Quiero oírlos Jucuapa, estamos complaciendo Quiero oírlos Es su sed Jucuapa, es su sed Quiero oírlos, quiero oírlos Ella durmió Quiero oírlos Alcalde ¿Dónde están Jucuapa? ¿Dónde están? Y yo desperté Quiero oírlos Quieriendo Algún tiempo atrás Pensé en escribirle Que nunca sortié Las trampas del amor Jucuapa Quiero oírlos Quiero oírlos Y yo desperté Penizas de rosas y pienso evitar roces secretos Ya queda amor de música ligera De nada nos vibra y nada más queda Ya queda amor de música ligera Nada nos vibra y nada más queda 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 Ya queda amor de música ligera Nada nos vibra y nada más queda 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 Nada más queda